Bienvenidos. El tema que vamos a presentar corresponde al manejo de la vía de aire en la unidad de cuidados intensivos. Esta será nuestra hoja de ruta. Vamos a partir de un concepto básico. Cuando hablamos del manejo de la vía de aire nos referimos a la realización de maniobras y utilización de dispositivos invasivos y no invasivos con el objetivo de mantener una vía de aire permeable y una ventilación adecuada y segura. Al mismo tiempo que minimizamos las condiciones de aspiración bronquial y descompensación de otras variables fisiológicas. El manejo de la vía de aire se trata de una de las competencias básicas para la asistencia del paciente crítico. Es uno de los procedimientos más frecuentes en la unidad de cuidados intensivos. Se estima es el tercer procedimiento más comúnmente realizado en los hospitales de Estados Unidos. Si bien se trata de un procedimiento habitual conlleva altas tasas de morbilidad y mortalidad que van desde desaturación transitoria de oxígeno e hipotensión hasta paro cardiorespiratorio y muerte. Estas altas tasas de complicaciones se vinculan frecuentemente a la dificultad con la laringoscopía e intubación norotraqueal. Se vinculan las consecuencias de los trastornos fisiológicos peri-intubación y a factores humanos. El manejo de la vía de aire en el paciente crítico se realiza con frecuencia bajo situaciones de urgencia y la probabilidad de que ocurra una intubación dificultosa no anticipada es mayor en estos escenarios que en otros ámbitos como el quirúrgico. El estudio NAP4, uno de los primeros y más importantes estudios sobre complicaciones vinculadas a la gestión de la vía de aire, registró en forma prospectiva y durante un año las complicaciones mayores derivadas de la gestión de la vía de aire en tres escenarios. Lo quirúrgico, unidad de cuidados intensivos y departamento de emergencia. Los resultados de este estudio demostraron que sobre un total de 36 eventos registrados en la unidad de cuidados intensivos, el 61% llevaron a muerte o daño neurológico. Estos resultados se vincularon fundamentalmente a pacientes que no pudieron ser intubados por una vía de aire difícil no anticipada, intubaciones esofágicas no reconocidas y desplazamiento del tubo orotraqueal. Diez años después se publica un estudio sobre las prácticas en la intubación y eventos per intubación en pacientes períticos. Se trata de un estudio multicéntrico que se llevó a cabo en 29 países sobre un total de 2.954 registros. Prácticamente en la mitad de los casos registrados presentaron complicaciones post intubación, sobre todo vinculadas a la esfera cardiovascular. Y algo muy importante, uno de cada cuatro pacientes no se utilizó el camnógrafo tal como lo recomendó el NAP4 como estrategia para disminuir la incidencia de intubaciones esofágicas inadvertidas. Considerando entonces estos resultados, la atención se ha centrado en la aplicación de una serie de estrategias que tienen que ver con la evaluación, planificación, preparación y entrenamiento en el manejo de la vía de aire, aspectos que iremos entonces desarrollando en los próximos minutos. Justo es decir que el manejo de la vía de aire en la unidad de cuidados intensivos impone una complejidad mayor en comparación con lo que ocurre en otros ámbitos como el quirúrgico. En estas áreas, el manejo de la vía de aire se trata de una acción riesgosa y esto lo vinculamos a factores propios del paciente, a factores relacionados con el entorno, a factores relacionados con el personal y también a factores no técnicos vinculados al riesgo. El paciente crítico, ustedes saben, se trata de pacientes que suelen tener una reserva fisiológica que habitualmente está muy comprometida, con diversos grados de inestabilidad hemodinámica, hipoxemia y acidosis. Las enfermedades críticas y su manejo pueden hacer que vías respiratorias anatómicamente normales se presenten como fisiológicamente difíciles, con mayor riesgo de deterioro de su condición basal en el periodo periintubación. Estos hallazgos han dado paso al concepto de vía aérea fisiológicamente difícil, definida como aquella en la que el propio proceso de inducción e intubación pueden ser potencialmente mortales debido a la reducción de las reservas fisiológicas vinculadas a la enfermedad de fondo. Recordemos que dos son las principales causas de mortalidad durante el periodo periintubación y están relacionadas con la oxigenación y la inestabilidad hemodinámica. Esto ha llevado a que algunos autores consideren entonces que el manejo de la vía de aire como una vía aérea difícil en todos los pacientes críticos. En cuanto al entorno físico, bueno, el espacio de la cama, de las unidades de cuidados intensivos no siempre está diseñado para el manejo de la vía de aire, suele estar ocupado por monitores y otros equipos que dificultan el acceso a la cabecera. Y habitualmente también vemos que el equipamiento para el manejo de la vía de aire difícil no prevista no siempre está disponible en tiempo oportuno. En cuanto a los factores relacionados con el personal, bueno, guardan relación con las competencias, habilidades y experiencia del personal médico y no médico que está vinculado al cuidado del paciente. En cuanto a los aspectos no técnicos asociados con el riesgo, nos referimos a las llamadas habilidades no técnicas. Estas habilidades son las que están vinculadas a nuestra capacidad de trabajar en equipo, nuestras habilidades comunicacionales, nuestra capacidad para tomar decisiones bajo presión y manejar el estrés. Estas habilidades, ¿verdad?, apoyan al saber técnico para poder resolver situaciones complejas. Esto resalta la necesidad entonces de dominar simultáneamente la vía aérea fisiológicamente difícil y la vía aérea situacionalmente difícil. Es decir, es muy importante entrenar tanto las competencias técnicas como las competencias no técnicas, que reiteramos apoyan al saber técnico cuando tenemos que enfrentar situaciones de crisis. Viendo entonces el escenario en el que vamos a trabajar, la primera pregunta que nos planteamos o que nos hacemos es ¿cómo nos preparamos? Asegurar la vida de aire de manera rápida y sin poner en riesgo la vida del paciente es sin duda nuestro principal objetivo. Esto requiere de una preparación organizacional, individual y situacional específica para maximizar la seguridad del procedimiento a realizar. Y para ello, el primer intento de intubación debe ser el mejor. Optimizar el primer intento de intubación focaliza nuestra atención en la importancia de evaluar, planificar, preparar, organizar y utilizar los recursos disponibles que aumenten la probabilidad de éxito desde la intervención inicial. Nuevamente, hacemos referencia al estudio NAP4. Según el mismo, el fracaso en el manejo de la vía de aire, de acuerdo al análisis de los resultados, se relaciona fundamentalmente a la falla en la preparación del paciente, falla en la verificación del material y equipamiento y falla en el desempeño del equipo, es decir, fallas en cuanto a la comunicación, liderazgo y trabajo en equipo. En el año 2018, las guías de manejo de la intubación orotraqueal de pacientes críticos, presentada por la Sociedad de Vía Aérea Difícil, fueron una de las primeras guías que incorporaron algunas de las estrategias y herramientas en respuesta a las recomendaciones realizadas por el estudio NAP4. Estas guías incorporan la lista de verificación como una estrategia para optimizar las intervenciones desde el primer intento de intubación. ¿En qué consiste? Consiste en un listado de acciones claves antes de la ejecución de la intubación orotraqueal con el fin de evitar o minimizar las complicaciones. Contribuyen a mejorar el trabajo en equipo, la comunicación y, por ende, los resultados. Se trata de pasos secuenciales, de acciones dirigidas a optimizar el estado del paciente, controlar el equipamiento disponible, asignar roles y disponer de un plan de acción alternativo en caso de una dificultad durante el manejo de la vía aérea. Recuerden que esta lista de verificación o checklist se verbaliza, ¿verdad?, en voz alta, previo al inicio de las maniobras con todo el equipo asistencial PRESER. La técnica que históricamente se ha usado para el manejo de la vía de aire en pacientes críticos es la llamada intubación en secuencia rápida que se basa fundamentalmente en la administración de un agente hipnótico seguido de un agente relajante muscular de rápido inicio de acción que permite el abordaje rápido y seguro de la vía de aire en el menor tiempo posible. Esta es la técnica técnica que ha sido enseñada entonces por años y que suele resumirse en una mnemotecnia de las siete P. Preparar, preoxigenar, premedicar, paralizar, proteger, pasar el tubo y posintubación, pudiendo agregar más P si se considera necesario como predecir y planear como primera y segunda categoría en la neumotecnia pasando así a nueve pasos fundamentales. Desde su introducción esta técnica ha presentado varias modificaciones. Conceptualmente hoy día la inducción de secuencia rápida está en revisión en pacientes críticos ya que los mayores eventos asociados a la morbid mortalidad, la hipotensión e hipoxemia no siempre son solucionados por esta técnica. Por esta razón ya hace muchos años que existe evidencias y recomendación que hacen énfasis en la optimización de la oxigenación y el estado hemodinámico de manera proactiva. En el año 2010, Haber y colaboradores llevaron a cabo un estudio en tres unidades de cuidados intensivos utilizando el protocolo habitual de inducción de secuencia rápida al cual sumaron los procesos de estabilización hemodinámica y preoxigenación, así como también una serie de actuaciones posintubación. La aplicación de este protocolo o la evaluación de la aplicación de este protocolo dio datos preliminares que contribuía efectivamente a reducir la incidencia de complicaciones mayores mayores y recibió el nombre de la ciudad de origen, el nombre de, por eso se lo conoce con el nombre de protocolo de Montpellier. Bueno, efectos prácticos nosotros vamos a tomar como referencia para describir esta técnica de inducción de secuencia rápida los nueve pasos que mencionamos anteriores. Comenzamos con esta primera etapa. En esta etapa una de las acciones más importantes sin lugar a duda es determinar si la vía aérea es anatómicamente difícil. El objetivo entonces reconocer y predecir aquellos pacientes que puedan presentar dificultad tanto en la ventilación con máscara como también con la laringoscopía directa y la intubación tracheal. El examen físico obviamente va a ser rápido, conciso y focalizado buscando aquellos factores relacionados con la presencia de una vía aérea difícil. Ustedes saben que existen varias pruebas o test que nos ayudan a reconocer una vía de aire difícil, se basan en rasgos anatómicos fundamentalmente, realizadas individualmente en general son pobres predictores, pero si las combinamos mejoramos la capacidad de discriminación de la vía aérea difícil. De todos ellos el puntaje de Malampaty sigue siendo uno de los predictores más altos de intubación orotraquial difícil, pero esto suele estar validado para un escenario como el prequirúrgico, no así en la unidad de cuidados intensivos donde generalmente vamos a estar en presencia de pacientes inestables y poco colaborados. Una escala de riesgo de vía de aire difícil validada para ser usada en la unidad de cuidados intensivos es el score de Macocha. Este score agrupa los principales predictores de intubación difícil que pueden estar en relación con el paciente, la patología y el operador. Se construyó así a partir de ellos una puntuación simplificada de siete ítems. Una puntuación mayor o igual a tres nos sugiere o indica una alta probabilidad de una vía de aire difícil, es una escala que tiene una buena sensibilidad y especificidad, pero algo importante a recordar es que si el puntaje no predice una vía de aire difícil debemos estar igualmente alerta porque siempre existe la posibilidad de que lo sea. Nosotros habitualmente hacemos hincapié en que el concepto de la vía de aire difícil o la situación de una vía de aire difícil siempre es una eventualidad esperable, aunque no siempre predecido. Segunda etapa, preparación. En esta segunda etapa vamos a dividir en cuatro grupos las acciones que van a estar dirigidas al paciente, al material y el equipamiento que vamos a utilizar, a la asignación de roles del equipo asistencial y a la preparación ante, para una dificultad o la preparación ante una crisis. Podemos decir que cuatro son los pilares de optimización para el manejo de la vía de aire en el paciente crítico. Oxigenación y ventilación optimizadas, el estado hemodinámico, optimización del estado ácido base y neuromonitorión invasivo. Nosotros nos vamos a referir a las dos primeras. Con respecto a la oxigenación y ventilación optimizada, el objetivo es evitar la desaturación hipoxia tisular durante la amnea farmacológica. La preoxigenación y la oxigenación amnéica son dos de las estrategias que podrían, sin duda, optimizar la oxigenación y ventilación. Ustedes saben que la intubación orotraqueal en cualquier escenario implica que el paciente requiere tolerar un periodo variable de amnea. Este tiempo de amnea segura es el tiempo que tarda la saturación de oxígeno del paciente en llegar a 90%, lo cual en condiciones normales se correlacionaría con una PO2 arterial de unos 60 milímetros de energía. La preoxigenación, es decir, la administración de oxígeno antes de la inducción, es la maniobra que permite desmitrogenar la capacidad residual funcional y aumentar así la saturación alveolar de oxígeno del 21% a valores cercanos al 90%. En condiciones fisiológicas, esto permitiría que el paciente aumente el tiempo de amnea segura y tolere, por lo tanto, varios minutos de amnea. En un paciente sin patología respiratoria concomitante podría estar alrededor de unos 6-7 minutos, tiempo que disminuye sustancialmente si hacemos referencia a un paciente crítico. La técnica clásica de preoxigenación se realiza administrando oxígeno al 100% mediante una mascarilla facial de no reinhalación durante unos 3 a 5 minutos con paciente ventilando espontáneamente a volumen corriente. Si el paciente lo permite, respirando profundamente a una capacidad vital forzada durante un minuto, un minuto y medio, lo que, bueno, ayuda a reducir en cierta medida el tiempo de preoxigenación. Sin embargo, esta técnica clásica presenta algunas debilidades. Habitualmente la máscara facial, ustedes saben, no permite alcanzar una fracción inspirada de oxígeno mayor al 60%, lo que seguramente contribuye a que no se logre una desnitrogenación completa. La máscara facial, por razones obvias, no permite mantener oxígeno durante la intubación orotraqueal y puede ser difícil de implementar en pacientes no colaborados. Es así que surgen otros métodos de preoxigenación disponibles y aplicables a pacientes críticos, como puede ser el dispositivo bolsa, válvula máscara, la ventilación invasiva, la cánula nasal de alto flujo, el oxígeno de alto flujo. Cada uno de estos métodos de preoxigenación tendrá sus indicaciones y especificaciones precisas. Algo interesante, o un dato que no es menor, es que podemos asociar más de un método de preoxigenación, como por ejemplo sería el uso del catéter nasal y la máscara facial, o catéter nasal y ventilación no invasiva. La oxigenación amnéica, ustedes saben, también es un concepto que aparece en la literatura hace ya muchas décadas. Se conoce también como oxigenación por difusión amnéica. Y este efecto se produce porque la eliminación del oxígeno desde el alvéolo por la sangre circulante lleva que la presión alveolar lleva, perdón, la presión alveolar a niveles ligeramente subatmosféricos. Esto genera un gradiente de presión negativa que transporta oxígeno desde la vía aérea superior a los pulmones. Las cánulas nosales son los dispositivos de elección para este método, para este efecto, y puede ser puesta entonces debajo de una máscara facial y se puede mantener durante todo el periodo de intubación sirviendo de fuente de oxígeno para prolongar el periodo de amnea segura. Ahora bien, independiente del método seleccionado para la preoxigenación, se requiere obviamente que la vía de aire esté permeable y para ello el posicionamiento del paciente es un hecho fundamental y habitualmente es un recurso subutilizado. En pacientes de complexión normal bastaría con elevar la cabeza unos 7 a 10 centímetros, lo que se denomina posición de olfateo. En pacientes obesos puede ser necesario elevar el torso a manera de rampa para lograr alinear esternón y conducto auditivo externo y así maximizar las dimensiones de la vía aérea y facilitar también la intubación. Con respecto a la optimización del estado hemodinámico, ustedes saben que la incidencia de hipotensión per intubación en pacientes críticos es la integración hemodinámica más frecuente. La literatura refiere que la hipotensión previa a la intubación y el índice de choque de 0.8 a 0.9 son los mejores predictores de paro cardiorrespiratorio post-intubación e hipotensión per intubación. Por lo tanto, reafirmamos la importancia de la evaluación de la reserva fisiológica y reanimación hemodinámica en el periodo per intubación. Es necesario evaluar la respuesta a los líquidos en pacientes con alto índice de shock, en pacientes intolerantes a los mismos o vasoplégicos, podemos considerar precozmente la administración de sustancias vasopresoras para mantener la presión de perfusión y el tono vascular. En suma, la recomendación es el uso de drogas vasoactivas en dosis bajas y en infusión continua y administrar fluidos en cantidad suficiente, si es que el paciente los tolera, para mantener una presión arterial sistólica próxima a los 90 milímetros de mercurio. Con respecto a la preparación del material y equipamiento, hacemos hincapié en el chequeo de los diferentes equipos y monitores a utilizar, chequear las vías de administración de los fármacos, chequear obviamente los fármacos a utilizar, disponer de los implementos de reanimación y manejo de una vía de aire difícil no prevista, si contamos con un carro de vía de aire difícil, sin lugar a dudas que deben estar disponibles. Otro aspecto importante es la preparación del equipo y en este caso la asignación de roles de los diferentes integrantes del equipo de intubación. Se recomienda habitualmente un mínimo de cuatro miembros, definiendo quién va a ser el intubador inicial, cuál será su asistente, cuál será el integrante encargado de la administración de fármacos y relevamiento del monitor y definiendo quién será el segundo operador en caso de un fracaso inicial. El número de integrantes y la división de trabajo obviamente se va a adaptar a cada lugar y circunstancias. Ustedes saben que al día de hoy existe suficiente evidencia de que cuando nos preparamos para el manejo de la vía de aire, contar o tener disponible guías de actuación para resolver una vía de aire difícil, prevista o no prevista, disminuye la tasa de complicaciones mayores y compromiso hemodinámico. Es decir que contar con ayudas cognitivas también nos van a facilitar la toma de decisiones en situación de crisis. Lo que nosotros estamos presentando en esta lámina son las guías de la sociedad de manejo difícil de la vía de aire, que fueron una de las primeras en publicarse para el manejo de la vía de aire del paciente crítico. Esta etapa pretratamiento, su objetivo es minimizar los efectos adversos asociados a la intubación orotraqueal, atenuar la respuesta fisiológica a la intubación y a la respuesta de los fármacos que vamos a utilizar en la fase de inducción. Los fármacos que aquí aparecen como fármacos que se pueden utilizar y otros diferentes a los que aquí presentamos tendrán sus propias indicaciones y lo vamos a individualizar en cada caso. La selección de los fármacos que vamos a utilizar para la inducción y parálisis va a quedar supeditada fundamentalmente al estado clínico del paciente, la presencia de comorbilidades y experiencia del operador. La elección y forma de administración será según el estado hemodinámico del paciente. El medicamento ideal es aquel que reúne las siguientes características, un rápido inicio y efecto predecible, corta duración, mínima repercusión hemodinámica y tener capacidad para disminuir la respuesta simpática. Claramente no existe el fármaco ideal. Lo que realizamos habitualmente es una secuencia de fármacos que en su conjunto van a permitir las mejores condiciones o condiciones óptimas para la intubación en el menor tiempo posible. Lo que presentamos en esta lámina es los fármacos que se ajustan a algunas de estas características y que están disponibles en nuestro medio. En cuanto a la protección, las maniobras laringias externas como la maniobra de SELIC y maniobra de BURP van a tener una utilidad contextual y a juicio del operador. Cabe destacar que si bien la ventilación manual no es un componente de la técnica original de inducción de secuencia rápida, se recomienda utilizarla para contribuir a un periodo de amnea seguro si cae la saturación de oxígeno antes de iniciar la maniobra de intubación orotraqueal. Con respecto al posicionamiento de la sonda orotraqueal, bueno, obviamente que comenzamos la laringoscopía, que es la técnica básica, con ella buscamos obtener una visión directa de la laringe, para lo cual es necesario alinear tres ejes, el eje oral, el eje faringeo y el eje laringeo. Para alinear el eje faringeo con el laringeo, lo que hacemos habitualmente es colocar a nivel del ocipusio una almohada de unos 10 centímetros para llevar la cabeza a la posición de olfateo y luego para alinear el eje oral con los anteriores, hacemos una delicada maniobra de hiperextensión. Una vez realizada la laringoscopía, se impone corroborar entonces la correcta posición de la sonda orotraqueal. Insistimos nuevamente con el uso del camnógrafo, este dispositivo es el gol estándar, que tiene una sensibilidad y especificidad prácticamente del 100% para confirmar una correcta posición de la sonda orotraqueal. La recomendación es entonces que además de la ocultación y la visión directa de las cuerdas vocales, usemos la camnografía para la confirmación de la correcta posición. Una vez entonces realizada la intubación orotraqueal, asegurada la sonda orotraqueal, ponemos en marcha una serie de acciones para ajustar, por ejemplo, los parámetros respiratorios, el modo de ventilación y dar el soporte farmacológico correspondiente para mantener los niveles adecuados de sedación, relajación y la utilización de drogas vasoactivas para el mantenimiento o optimización del estado hemodinámico del paciente. Resaltamos también la importancia que tiene la monitorización de la presión del manguito de neumotaporamiento de la sonda orotraqueal como una medida más para prevenir lesiones por sobrepresión. Ahora bien, un punto importante en el manejo o abordaje de la vía de aire es reconocer el fracaso de la estrategia elegida. Y cuando esto ocurre, ¿qué hacemos en la práctica clínica? Habitualmente aplicamos otras técnicas o incluso repetimos la misma técnica con muy pequeñas variaciones o modificaciones hasta que sea éxito. Este proceder, sin lugar a dudas, es el punto de partida de una serie de complicaciones. La literatura nos refiere que los retrasos durante la intubación orotraqueal y los múltiples intentos de laringoscopía se asocian también con un aumento de complicaciones que incluyen el paro cardiorrespiratorio y la muerte. El fracaso del primer intento ocurre hasta en un 30% de las intubaciones en la unidad de cuidados intensivos significativamente mayor que en otros escenarios. El número de intentos de intubaciones está relacionado claramente con la ocurrencia de eventos adversos. La literatura hoy día menciona que hasta tres intentos de intubación serían relativamente seguros, pero a partir de ese número se asocia claramente con complicaciones mayores. Debemos considerar que la sobrecarga cognitiva a la que estamos expuestos es verdaderamente un problema cuando durante las crisis de las vías respiratorias. Esta sobrecarga cognitiva sin lugar a dudas perjudica la toma de decisiones y nuestro desempeño. En estas circunstancias las ayudas cognitivas y las guías de actuación frente a una vía de aire difícil no previstas son herramientas de uso frecuente que tienen un impacto positivo en el resultado final. Nuevamente mencionamos las guías DAS para el manejo de la vía de aire difícil. Prevista y no prevista son las más utilizadas en el contexto del paciente crítico. ¿En qué básicamente qué consisten estas guías? Estas guías nos orienta y nos menciona cuáles serían las actuaciones recomendadas en diferentes etapas. En cada etapa nos recuerda los pasos a considerar para optimizar las maniobras. Nos sugiere una secuencia de planes o estrategias para ir resolviendo exitosamente la situación clínica que se nos presenta. Esta guía es una de las primeras en incorporar a su algoritmo de actuación el uso del videolaringoscopio como dispositivo a ampliar en el primer o segundo intento de la laringoscopía, reconociendo con ello los beneficios de su uso en la práctica clínica ya que proporciona una mejor visión glótica que la laringoscopía convencional además y aportando además una curva de aprendizaje menos. Otro aporte importante de esta guía es que destaca la necesidad de solicitar ayuda ante el primer fracaso como un recurso básico para minimizar el impacto de eventuales complicaciones. Volvemos a mencionar que esta fue una de las primeras guías que tomó como propio las recomendaciones del NAP4 en cuanto al uso del camnógrafo como dispositivo para confirmar la correcta intubación orotraqueal. Y otro dato no menor en esta guía aporta un intento más de intubación si correspondiera por parte de un expert. Además de estas guías DAS tenemos también el enfoque Vortex que suele utilizarse como una ayuda cognitiva para el manejo de la vía de aire en situaciones de emergencia. Este enfoque enfatiza la importancia de evitar intentos repetidos con la misma técnica cuando surgen dificultades. Se permite un máximo de tres intentos por cada uno de los dispositivos utilizados, máscara facial, sondra o traqueal o dispositivos supraglóticos. Decimos habitualmente que tenemos tres vidas con cada uno de estos dispositivos pudiendo pasar invariablemente de uno a otro y con la opción de un cuarto intento con cada uno de los dispositivos por parte de un experto. El fracaso de todos los intentos o el deterioro clínico nos indica la necesidad de transitar hacia el abordaje quirúrgico. Bueno, por último entonces simplemente resaltar algunos de los puntos claves que hemos venido mencionando a lo largo de esta presentación que efectivamente contribuyen a que el abordaje de la vía de aire en el paciente crítico sea una acción segura para el paciente, apropiada, evitando técnicas no confiables y oportuna en tiempo, sin prisa pero sin pausa. Muchas gracias y a continuación compartimos la bibliografía de referencia.